¡Eh! ¡Qué bonita foto! ¡Que siga ese cumpleaños con esta zambita! ¡Todo el mundo, hermano! Desde el norte traigo en el alma La alegre zamba que canto aquí Y que bailen los tucumanos Con entusiasmo propio de allí Cada cual lleva a su pareja Joven o vieja de todos ellos En la vuelta y la compañera Forma una rueda para seguir En el caucho y hace un toreo Que el zapateo comienza allí Diga el caucho con su toreo Y el zapateo termina allí Para las otras no Para hasta el norte sí Para las cucumanas Mujer y alana Darán suelo Todo lo que ellas quieran Quien pudiera volverse Para los cerros Ay, 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 de mí Quien pudiera volverse Para los cerros Ay, 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 de mí Jamba para bailar Arca, bombo y violín Recuerdos y esperanzas En los panelos Ay, ay, de mí ¿Cómo canta esto? Jamba para Polo Państir Ana huelga Ana huelga Eso es la guitarra Mi compañera Publicateando sambas La vida entera ya me cae de mí Repiqueteando zambas La vida entera ya me cae de mí ¡El que venga se ha escondido! ¡Con tu amor! ¡Adentro! Por el filo de mi cirirí Una luna va a apelar Parolito que alienta a seguir Pa' ganar dos monedas más El viento en el malo cal Desando a un rugido tron Hoy solita mi alma Peleando caña por un cabrón El monstruo no me quiere dar Porque dice que soy jetón Alguno le habrá encontrado Que cuando me entro a tomar Se me da por caranqueando Por lo mezquino de mi monedas Pero dice que me porteré Que si no soy tan familiar La noche empezó a cerrar Y digo si habrá razón Para darle nada a ver lo que viene Trato con el patrón Pero que venga ese gatito ¡Eso! ¡Adentro! Me dice en el picaflor Porque ando de rama en rama Buscando un perdido amor De la noche a la mañana Y soy como el olvido Por mi fama De cantor Saboteo Ya besó algún clavel O algún amor Si me encontré ¡Misto, muchachos! Y todos me condenan Por importar de qué El señor ¡Ay, se va y se mal han visto! ¡Chango! ¡Ay, vámonos, baja! ¡Levantale, tío! ¡Ay, eso! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con este homenaje a nuestros autores y compositores tucumanos, esta vez de la mano de las damas. ¡Tocaste! ¡Todo el mundo en la manito! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Chiquito, chiquito, chiquito. 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 ¡Gracias!